¿Qué tal amigos? Hoy desde mi oficina hablaremos de Alex Márquez, de Honda, de David y de Vidrio, de Carlo Pernat y algunas otras cosas. ¡Empezamos! Carlo Pernat, como bien sabéis, es un dirigente de motos de velocidad. Estuvo en Gilera, después pasó a Cajiba, tuvo su recorrido profesional, fue por varias marcas. Es hijo de uno de los directivos de Agip, la empresa de lubricantes de Italia. Pues bien, este hombre se dedica, ahora que estamos de vacaciones en cuanto a las competiciones de velocidad, se dedica a puntuar a los pilotos y también a alguna marca que otra. Respecto a Alex Márquez, que es de lo que se trata este vídeo, Carlo Pernat lo clasifica como un aprobado. Lógicamente, eso ya lo sabíamos, Alex Márquez es un buen piloto y lo tiene demostrado en sus campeonatos del mundo. Nos encontramos con que a Honda, Carlo Pernat, le da un suspenso absoluto. Y comenta, Honda arruinó mentalmente a Alex Márquez. Esto es cierto, cuando Alex Márquez subió a MotoGP en el equipo de su hermano, parece ser que los contratos tienen su letra pequeña y las marcas se curan en salud, pudiendo colocar a los pilotos en los diferentes equipos de la marca. No en el primer equipo, sino en el segundo. Y esto fue lo que pasó al año siguiente, que a Alex Márquez lo trasladaron al equipo, al segundo equipo de Honda. Lo cual le trastocó toda su proyección profesional. No se portó bien Honda con Márquez. Sin embargo, Márquez con Honda sí, porque dio todo de sí en esa marca. Ahora actualmente, como ya sabéis, ha firmado Alex Márquez con Ducati. Después hablamos de la firma de Alex Márquez con Ducati y las consecuencias que puede traer. Pues bien, todo esto que ha comentado Carlo Pernat, poniendo a parir a Honda, como una empresa de motos que está un poco descabezada, por así decirlo, resulta que nos encontramos con que ahora, y no antes, ahora, después de haber echado a sus pilotos, que es lo que no se debe de hacer en principio, ahora parece ser que David de Vidrio, recordad que David de Vidrio fue, Vibrivio, fue uno de los, del manager de Suzuki hasta que se marchó al equipo alpine de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Pues bien, David de Vidrio ha estado, tiene contrato por dos años, ha estado un año trabajando para el equipo alpine, pero ahora resulta que lo han trasladado y está encargándose un poco de las jóvenes promesas del equipo alpine. Total, que David de Vidrio es muy probable, más que probable, que vuelva a MotoGP y volverá a Honda, sustituyendo a Alberto Puig. Esto es interesante, porque como ya os dije en una ocasión, cuando las cosas van mal en un equipo de fútbol, por ejemplo, no se cambia a los jugadores, se cambia al entrenador. Este bien o mal se cambia siempre al entrenador y después ya veremos qué hacemos con cada uno de los jugadores. Pues esto es lo que no hizo Honda, se cargó a los pilotos que tenía en el plantel y mantuvo al manager Alberto Puig en su puesto. Parece ser que el puesto de Alberto Puig peligra, porque Honda está esperando a que termine el contrato Brivio y de esta manera contratarlo para Honda. Lo mismo que hizo en Suzuki, pues el mismo trabajo es el que tendrá que hacer en Honda. Mejorar el equipo, en una palabra. Bueno, pues ya sabéis que el equipo Suzuki, cuando se fue Brivio, fue dominado por Livio Supo, el nuevo manager de Suzuki, que duró bien poco en el puesto, porque al año siguiente Suzuki ya anunció que se iba a disolver. Y Livio Supo está ahora intentando colocar a sus pilotos en los mejores equipos y a toda su gente. Un buen dirigente, Livio Supo. Pues bien, esto es lo que hay. Honda se portó fatal con Alex Márquez. Y ahora vamos a la cosa interesante que ya os he apuntado algo en otras ocasiones. Afortunadamente Alex Márquez tiene fortuna, porque resulta que ahora ha firmado ya con Gresini Racing. Es el equipo de Ducati, uno de los equipos de Ducati. Como ya sabéis, hay varios equipos de Ducati. Uno de ellos es Gresini Racing, al mando de Nadia Padovani, que es la viuda de Gresini. Bien, pues ha firmado con ese equipo. Y yo presumo que le va a ir bien, pero ahí no acaba todo. Si Márquez, a su vuelta, no es capaz de manejar bien la Honda, porque la Honda tiene muchos problemas, como ha dicho Alberto Puig, un problema estructural de chasis y algún otro que han dicho los pilotos de motor, que no tiene potencia suficiente, tiene varios problemas esa moto y no son capaces de resolverlos, es muy probable que Márquez, a la llamada de su hermano, vaya a Ducati. No hay cosa que más me pueda gustar que ver a Márquez pilotando una Ducati, a ver qué pasa. No es el único piloto que ha pasado por varias marcas, como sabéis, Jorge Lorenzo, Stoner. Stoner ganó el campeonato con dos marcas diferentes, ojo al dato. Y yo creo que Márquez lo hará bien. Presumo que Honda está en el fango y no va a salir de él. Y presumo también que lo intentará David Brivio, pero lo tiene difícil como un equipo que primero se carga a sus pilotos y después piensa en cambiar a sus directivos y al manager del equipo. Pues estas son las cosas, los rumores, que todavía son rumores respecto al cambio de Alberto Puig por Brivio. Lo de Álex Márquez está hecho, se va a ir a Ducati. Y eso va a tener un efecto llamada sobre su hermano, y si no, al tiempo. Porque recuerdo que Álex Márquez subió a MotoGP en el equipo del hermano porque el hermano presionó. Ahora va a ser al revés, va a ser Álex Márquez quien arrastre a Márquez a Ducati. Y Honda, mucho me temo que tanto Mir como Rins, que son las nuevas adquisiciones de Honda, no han elegido bien la marca, porque esa marca está de capa caída y además no le veo yo posibilidades de que recupere. Por desgracia, porque Honda todos sabemos lo que fue en el mundo de las carreras, que no había quien le tosiera. Sin embargo, ahora ya la vemos ahí en el fango. Total, que estas son las noticias que tenía que contaros. La noticia, porque en realidad es una sola noticia, que tenía que contaros sobre Carlo Pernat, lo que opina Carlo Pernat sobre Álex Márquez y Honda, lo que va a suceder entre Honda y Brivio, que probablemente sea contratado por Honda, y Álex Márquez que por fin puede que la fortuna esté de su lado. Hasta otra ocasión, moteros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!